Hola mi gente, ahora que salgo de trabajar, quiero aprovechar para hacer un video reflexivo acerca de algo que la sociedad como que está comenzando a olvidar y otra cosa que la sociedad como que quiere normalizar demasiado yo diría que está en contra de la voluntad de la gente para empezar voy a hacer un aclarando un aclarando bien grande para que no me malinterpreten ahí va el aclarando ser dueño de tu propio negocio es bueno podría ser mal en alguna circunstancia pero es bueno ser dueño de tu propio negocio es bueno progresar, ascender en una empresa también es bueno tener una casa propia también es bueno tener tu auto en posesión también es bueno progresar, ganar más dinero, avanzar en la vida pasar de clase media a clase media alta, hacerse rico, nadar en dinero es bueno sí, sí y sí, así que no tengo absolutamente ninguna crítica acerca de todo eso ¿estamos claros? ¿entendieron? eso es bueno ok vamos a tomar ejemplos ejemplos ficticios basados en modelo vamos a tomar por ejemplo a Don Juan Don Juan es un campesino que vive en una casucha al lado del río tiene un caballo es empleado de una finca trabaja la tierra y por trabajar en esa finca pues a Juan le pagan con dinero le pagan con víveres le pagan con huevos y a Juan todo eso le da para alimentarse tres veces al día a él, a su esposa y a sus hijos y los fines de semana muchas veces se junta con varios campesinos pues a oír música típica del campo y a jugarlo ponemos otro ejemplo ponemos este ejemplo a Margarita Margarita es una ama de casa que también está casada y Margarita atiende a sus cuatro niños ella lava, cocina, rapea recibe dinero de Juan que es su esposo así para enlazar las historias y es una mujer que disfruta la compañía de sus hijos disfruta la compañía de sus vecinas y ella se siente feliz con la vida que lleva pongamos el tercer caso el tercer caso es a ver que nombre se me ocurre José para seguir con la línea de nombre José es un empleado de una fábrica vive en una ciudad que ciudad se me ocurre vamos a Barcelona vive por ejemplo en Barcelona José y es empleado y José como empleado que es pues se levanta toda la mañana a una hora determinada toma el tren va a su trabajo cumple con su trabajo de ocho horas recibe su sueldo de dos mil y pico de euros y se va a su casita a destapar una cerveza y a mirar el partido de fútbol o a jugar videojuegos o a pasarla bien hasta que al otro día le toque trabajar ¿saben algo? tanto a Juan como a la chica que le mencioné como a José podría parecer una persona un familiar un gurú un experto decirle al campesino Juan Juan estás desperdiciando tu vida viviendo aquí en el campo en una choza al lado del río trabajando con animales y cobrando un mísero sueldo acompañado de plátanos huevos y vegetales para mantener a tu familia tú deberías emigrar a la ciudad tú deberías montar tu propio negocio tú deberías ser rico tú deberías avanzar en la vida tú deberías estudiar y prepararte alguien puede ir donde la mujer que ya olvidé su nombre Mercedes creo que era y decirle tú puedes encontrar un mejor hombre que Juan tú no vas a ser feliz con tus cuatro hijos teniendo que lavar teniendo que fregar teniendo que cuidar la casa y solamente teniendo satisfacción juntándote con tus amigas tú deberías ser una mujer independiente tú deberías ser una mujer que haga dieta que te opere los pechos que seas profesional que seas triunfadora que seas tu propia jefa puede venir otra persona y decirle a José José tienes 10 años en la misma empresa de empleados toda la mañana te levantas a trabajar y tu gran satisfacción es llegar a casa tomarte una cerveza y ver el fútbol ver una película o jugar videojuegos tú deberías pensar en grande deberías pensar en cómo ascender en tu empresa cómo hacerte jefe cómo tener un Mercedes y cómo tener Mercedes no la mujer Mercedes el auto y cómo avanzar en la vida vuelvo a lo que les aclaré al principio avanzar en la vida no tiene nada de malo ser tu propio jefe en un negocio que tú hagas tampoco tiene nada de malo avanzar en una empresa no tiene nada de malo ganar más dinero prepararse estudiar ir hacia adelante no tiene nada de malo todo eso está bien pero no es para todo el mundo y no todo el mundo quiere llegar a ese nivel y no todo el mundo quiere hacer eso hay muchas personas que están felices como están hay muchas personas que como llevan su vida así es como quieren llevarla y no quieren cambiar eso y está bien el campesino disfruta de su vida sencilla de no esforzar su cerebro con matemáticas con tratar con gente tonta con tener que sufrir disgusto y con no estar metido en una ciudad llena de gente el campesino está feliz en su campo con la naturaleza ganando su poco dinero pero con tranquilidad jugando dominó con sus amigos y asistiendo a su fiesta del campo la chica Mercedes no sé si se llamaba Mercedes ella está feliz con su marido ella no quiere trabajar no necesita trabajar ella trabaja en la casa haciendo quehaceres del hogar ella trabaja en la casa cuidando a los niños y ella espera pacientemente a que llegue su esposo para darle cariño para darle el dinerito y para cumplir su labor ella no quiere ir a la ciudad ella no quiere ser trabajadora normal ella no quiere ser triunfadora ella no quiere ser independiente ella quiere ser uno con su esposo Juan y José bueno José trabaja de 8 a 9 de 9 a 5 perdón 8 horas al día tiene que tomar el metro trabaja ahí su trabajo normal chucu 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 a final de mes cobra su dinerito y la satisfacción de él es llegar a su apartamento sentarse en su sofá ver el fútbol jugar videojuego ver película que él tuviese su casa propia fuera mejor quizás que él tuviese su auto quizás que él fuera ascendiera en la empresa y ganara más dinero quizás pero tú no sabes si él es feliz así ya que ascender en la empresa sería más trabajo más responsabilidad para su mente quizás él es feliz tomando el metro en el metro se conocen muchas otras personas quizás él no quiere tener un auto para no tener que pagar por un auto para no tener que pagar gasolina para no tener que pagar seguro para no tener que conducir cuando en el tren tú puedas te echar un sueño la conclusión de todo esto es progresar mejorar la vida siempre es bueno pero no todo el mundo quiere alcanzar ese nivel y no tiene nada de malo hay muchas personas como yo hasta ahora que yo estoy feliz siendo empleado yo estoy bien en mi apartamento yo avanzo en mi trabajo de a poquito pero hay muchas personas hombres y mujeres que son felices con la vida que llevan que puedan progresar y avanzar sí, que sí, que sí que sí, que sí que sí, que sí pero no lo critique no pienses mal no sé no piensen que son unos perdedores o una perdedora porque llevan una vida simple una vida sencilla que no tienen que esforzar mucho la mente o no tengan que esforzar mucho el cuerpo o que sean felices en su elemento no podemos tener un planeta tierra donde todo el mundo sea jefe no podemos tener un planeta tierra donde todos los habitantes tengan su propio negocio ahora seguimos montando bicicleta espero que les haya gustado este video saludos a mi gente y cuídense chao